El 80% de los recursos que he manejado como gobernador, el 80% lo he invertido en el área rural. Hace 10 años atrás, un poco más, si ustedes se recuerdan, primero, el indicador de ciudadanos estaba decreciendo en Valle Grande. Y las calles, era como dijo el Copa Alcide, parecía que había pasado una guerra mundial, aquí eran puro pozo. Y ahora cuando venimos y lo vemos tan hermoso, ahí está la doble vía Guadalupe, también entre ellas, entre las cosas que se ha hecho. La doble vía, perdón. Claro, es la doble vía que viene a Guadalupe, de Cristo. Y cuando vemos, digamos, y vemos casas nuevas, cuando uno se sube a mirar a Mirador, que hay un 30, 40 o 50% de tejado nuevo. Eso es construcción, eso es progreso. Quiere decir que Valle Grande ha vuelto a renacer. Valle Grande, porque Valle Grande es una ciudad histórica, que mañana cumple cuatro o cinco. Y cuando hace casi 10 años, hace casi 10 años atrás, conseguimos lograr el sueño de los Valle Grandinos, de que haya una carretera. Hace casi 10 años le inauguramos esa carretera, que es parte de una lucha de un hombre extraordinariamente grande, quizás uno de los más grandes que hemos tenido en estos últimos, en estas últimas décadas. Y nacido acá, el primer cardenal boliviano que hemos tenido, cruceño, Valle Grandino, el Tata. Y nosotros hemos hecho algo, que hemos querido hacer algo parecido, le llamamos el modelo social de desarrollo. Donde tiene que ver mucho la búsqueda de equilibrio. Donde tiene que ver mucho de trabajar para los que tienen menos. Donde tiene que ver mucho ese tema de tratar de solucionar la pobreza.